Este lunes concluyó el proceso de vacunación para los adultos de 40 a 49 años en Centro. Estuvimos en la sede ubicada en el plantel 30 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, en la colonia Gaviotas Norte de Villahermosa. Veamos. Este lunes concluyó la vacunación de la primera dosis para adultos de 40 a 49 años en el municipio de Centro. Las personas que la recibieron son las que llevan en su primer apellido las letras de la R a la Z. Pues con más seguridad, porque la enfermedad ya ve cómo ha estado y nos ha afectado a nivel nacional, mundial prácticamente. Uno ya siente la garantía de que tiene un refuerzo uno por si nos vuelve a dar la enfermedad. Yo a mí me dio hace, al principio del otro año, y pues la pasé un poco mal. Y pues esperamos que estos refuerzos nos sirvan para ya que no nos ataque y vuelva a atacar el virus prácticamente. ¿En tu familia todas las personas ya tienen la vacuna o todavía van? Todavía me faltan varios, faltan varios, por cuestiones de la edad exactamente. En la sede ubicada en el plantel 30 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, ubicado en la colonia Gaviotas Norte, la respuesta fue copiosa. Siguiendo los protocolos de higiene y seguridad, el proceso se mantuvo durante toda la jornada. Me siento muy bien, gracias a Dios. ¿Ya esperaba esa vacuna usted? Ya, ya lo esperaba con ansia, sí. ¿Qué recomendación le hicieron? Pues de que hay que tener reposo, ahora sí que no asolearse, tomar mucho líquido, que si nos da calentura hay que bañarnos, tomar paracetamol. Ahora sí que todo eso nos indicaron para que estemos tranquilos. A partir del martes 8 de junio hasta el viernes 11, se aplicará la primera dosis a adultos de este rango de edad en la zona rural de centro. De igual forma, la inoculación para el grupo de personas de 40 a 49 años continuará en otros municipios de Tabasco para recibirla. Solo tiene que registrarse en www.mivacuna.salud.gov.mx Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias.